Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mercedes-Benz confirma que Toto Wolf va a continuar al frente de la escudería Mercedes de Fórmula 1 hasta la temporada 1023 y bueno, por otra parte Ineos, la empresa química de la cual es patrocinador principal de la escudería domiciliada en Bracley se une como tercer accionista teniendo así a Daimler AG y al mimísimo Toto Wolf y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de muchos rumores que apuntaban a que Toto Wolf y Lewis Hamilton aún no renovaron sus contratos por medio al futuro del equipo alemán el director de la escudería de la estrella confirmó su presencia en los mandos del equipo Mercedes-Benz GF1 durante las siguientes tres temporadas como mínimo bueno, una de las grandes noticias que se esperaba para finales de la actual temporada por fin ha llegado el actual máximo director del equipo y director ejecutivo va a continuar asumiendo su papel dentro de la escudería Mercedes-Benz GF1 durante otras tres temporadas estando así al frente de todas las operaciones deportivas ejecutivas por otro lado, en dicho comunicado, la escudería alemana explicó que Toto Wolf tendrá la opción de realizar la transición a una nueva función ejecutiva dentro de la organización de la escudería Mercedes siempre y cuando él considere que es el momento adecuado para llevar a cabo este mencionado cambio en el mismo comunicado también Mercedes anunció que Ineos que hasta el momento uno de los socios principales del conjunto alemán pasará a ser el tercer accionista de la escudería con cuartel general domicilado en Brackley de esta manera Mercedes-Benz GF1 pasa a ser propiedad en tres partes iguales entre Daimler, Eiji, Ineos y Toto Wolf bueno, por su parte Daimler ahora que hasta ahora controlaba el 60% del equipo reducirá bastante su participación mientras que Toto Wolf va a aumentar de manera leve un 30% para que la compañía química Ineos recoja el tanto por ciento restante para conseguir que estos tres accionistas de la escudería alemana sumen el mismo porcentaje de acciones para 2021 bueno, por último y como no podía ser de otro modo dicho comunicado confirmó que el equipo de Fórmula 1 de Mercedes-Benz va a competir, va a seguir compitiendo en la máxima categoría del automovilismo mundial con chasis y profulsores de Mercedes durante los siguientes años y bueno, y además espero que también Lewis Hamilton que Lewis Hamilton renueve pronto su contrato con la escudería de la estrella y espero que, porque voy a apostar por él para el año siguiente para que sea el primero que supere los siete títulos mundiales de Michael Schumacher y con esto me despido, adiós, camifuera, chao